Baja Baja Yo la tiro al coro Baja Mirá la bola, tenés que mirá la bola Baja Baje 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 la pala Muy bien Con esto descansa y sobra Dale Dale Baja 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 Bien, muy bien, dale, 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 vamos chico, muy bien, vamos, rápido, va, una tras de dos, vamos, presión y lo que más rápido tiene que venir, vamos, eso, no te falta fuerza, dale, vamos, ya, va, ya, dale, 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 no ayudas los brazos con atrás, ¿eh? Amén, ahorita, desequilibran la rojita. Un equipo barri written back to the del origen del toenago. Quedate ahí . Salida de pared. Cambio. Oto. Ahí. salida de pared bien, ahí, quédate ahí salida de pared esto lo seguimos haciendo va, dale vean, deja que la delante salida, bien, para que le pega fuerte Juan si, para que le pega fuerte Juan si vos me decís le buscamos la situación va, 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 suave va, va, voy la pierna va, va, compañía nada más perfecto, va, termine eso rápido va, ahí, va movete, va, ahí, salida dale, 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 movete dale, vean, llega tarde, dale va, 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 toca salida de pared, va, termina marina dale, ahí, corto, salida de pared bien, eso es bien, perfecto